Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. La Semana Santa Rodense contará en 2013 con una nueva cofradía, Jesús Coronado de Espinas. Una hermandad que surge tras un viaje a Tierra Santa, donde nació la idea de conformar este colectivo y que ya cuenta con más de 100 cofrades. Los estatutos ya han sido firmados y enviados al Obispado de Albacete para su aprobación. El cargo de hermano mayor lo ocupará Juan Miguel Núñez. Francisco Castillo será el vicepresidente y Carlos del Olmo el conciliario, una figura que hace las veces de guía religiosa de la cofradía. La idea de fundar esta hermandad, cofradía, como te has dicho, surge por parte de Juan Ruiz Carrasco y Juan. A nosotros nos llega en el mes de septiembre del año pasado, estando coincidimos en un viaje con Juan, con la parroquia allí en Tierra Santa, y allí, por una serie de circunstancias, nos llega un mensaje de Juan Ruiz Carrasco, hermano mayor de La Soledad, y estando con Juan, sentados comiendo, nos explica qué es lo que era. Y bueno, pues ahí estábamos Paco y yo y así surge. Más de ellos, o sea, surge de ellos y de alguna manera, pues, dijéramos, se dirigen a nosotros y nosotros creo que es una oportunidad que no sueles tener mucho en la vida. Entonces, hay veces que ciertas oportunidades no se pueden dejar pasar. El vicario de la parroquia de la Roda, Juan Molina, acompañó a la nueva hermandad en su viaje a Sevilla para elegir la imagen que los representará y con la que participarán en las procesiones. Aunque existen diversas maneras de ilustrar el pasaje de la coronación de espinas, optaron por una talla naturalista en la que Jesucristo ya ha asumido su calvario. La escultura se realizará en los prestigiosos talleres del imaginero Fernando Aguado. Aquí tenemos una escultura muy bonita que se podía confundir, que es la escultura del Cristo de Medinaceli. El Cristo de Medinaceli es un Cristo que está de pie, ya está coronado, entonces teníamos que optar por un Cristo que estuviera de pie y un soldado coronándolo. En este caso serían dos imágenes, por lo cual se encarecería mucho el tema de comprar, de adquirir las imágenes para la cofradía, puesto que serían dos, y con el peligro de que esta imagen se parecería mucho al Cristo de Medinaceli, que ya está coronado de espinas y que está amarrado. Por eso hemos optado por una imagen de Cristo sentado, ya coronado, naturalista, y que esté asumiendo el sufrimiento. O sea, no en el momento del sufrimiento, sino en el momento en el que Cristo ya lo ha asumido en su vida. En cuanto a la indumentaria elegida por la hermandad, todavía está por decidir, aunque será de corte monacal y sin capuchón. Una vestimenta humilde, acorde con la colaboración en labores sociales, que se ha planteado como uno de los objetivos de esta cofradía, que además pretende establecer una actividad prolongada durante todo el año y no solamente en Semana Santa. Principalmente le hemos dado una triple vertiente, una triple dimensión, que es una manera de procesionar, que es la que nosotros consideramos que nos gustaría plasmar, una vertiente o una dimensión espiritual en cuanto a oraciones, retiros, celebraciones, para toda la hermandad, toda la cofradía y para toda la gente de fuera, es decir, que todo el mundo esté invitado, generalmente la organización de la parroquia, porque somos una cofradía y somos parroquia. Y luego una última vertiente, una última que es sociales, que siempre nosotros tenemos la obligación de ayudar siempre a determinados colectivos sociales, como son Caritas, Asprona, Parkinson, Acemer o cualquier otra asociación que requiera nuestra ayuda. Esta hermandad no tiene ningún gremio profesional ni de ningún otro tipo en el que basarse, simplemente se basa en que todas aquellas personas que estén dispuestas a compartir nuestros estatutos, nuestras acciones, nuestra vida espiritual, nuestra vida de acercamiento a la parroquia, o sea, la hermandad y la parroquia han de caminar en la misma dirección. Los que quieran vivir también nuestra espiritualidad, nuestra labor social, todos esos tienen las puertas abiertas sin ningún problema. Nace la cofradía Jesús Coronado de Espinas, la novena que conformará la Semana Santa de la Roda 2013.